El pequeño patio de un hotel en el centro de Tiflis, en Georgia, se ha convertido estos días en uno de los pocos lugares de entendimiento y solidaridad entre rusos y ucranianos, cuyos lazos centenarios fueron rotos por la ofensiva de Moscú en el vecino país. Decenas de los miles de refugiados que llegaron a Georgia, huyendo de los combates en Ucrania, acuden a este hotel cada día en busca de ayuda, que es repartida por unos 15 voluntarios, la mayoría de ellos rusos. La fachada de Gvinominda está presidida por dos banderas, una de Ucrania y otra de Georgia. Esta combinación es desde hace semanas muy habitual en el país caucásico, que acoge a cerca de 30.000 refugiados ucranianos y también a aquellos rusos que han decidido abandonar su país tras el comienzo de la guerra en Ucrania. Y es que Georgia, que ha sufrido en carne propia las consecuencias de una guerra con Rusia, la que estalló en 2008 y acabó con la pérdida del control de Tiflis sobre las regiones de Abgasia y Osetia del Sur, se solidariza con Kiev en todas las plataformas internacionales y envió cientos de toneladas de ayuda humanitaria al país eslavo.